Entremos en materia con esta que ha sido la noticia más trascendental en el día. El sueño americano de una mujer originaria de Quetzaltenango inició el pasado 7 de mayo, cuando decidió emprender un viaje a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades. Este se convirtió en una pesadilla, pues murió el pasado miércoles. Esta fue su historia. Un grupo de migrantes, entre ellos cuatro guatemaltecos, se encontraban en la localidad de Río Bravo, Laredo, Texas, cuando agentes fronterizos inspeccionaban el lugar. ¡Mató a la muchacha! ¡Allá está la muchacha! ¡Está muerta! ¡Te dijo la pistola, bro! Los migrantes fueron detenidos y por causas aún no establecidas, una guatemalteca recibió un disparo, muriendo al instante. Claudia Patricia Gómez González, quien salió el 7 de mayo hacia Estados Unidos y se había graduado de perito contador en el 2016. ¡Sí! ¡No, no consigo su trabajo! ¡Voy a buscarlo! ¡Oh! En la grabación se observa como uno de los agentes lleva a dos migrantes, mientras una mujer grita que Claudia había fallecido por el disparo que recibió en la cabeza. ¿Por qué los maltrata, oiga? ¿Por qué los maltrata? ¿Por qué le tiró a la muchacha? ¡La mataste! Después de 24 horas, el FBI confirmó que los tres detenidos son de origen guatemalteco, están ilesos y en buen estado de salud. Se espera que puedan ser entrevistados por el personal consular. Por otra parte, familiares de la migrante guatemalteca fallecida, por medio de las redes sociales, solicitan que se haga justicia. Lo que yo pido a las autoridades es que, por favor, regresen al cuerpo de mi hija lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero. Y también que se haga justicia, porque no es bueno lo que esa inmigración hizo. ¿Por qué motivo lo mató? Con información de Walter de Paz, Azteca Noticias. Y la mujer que grabó el video y que pone en evidencia a los elementos de la panturulla fronteriza, habló para el canal KGBT de Texas. Narró parte de lo sucedido y lamentó el trato que se le da a los migrantes que buscan en la Unión Americana una mejor calidad de vida. Marta Martínez comentó que ella nunca escuchó al oficial de inmigración gritarles a los guatemaltecos para que se detuvieran y entregaran, sino que solo escuchó los disparos. Marta Martínez comentó que se le da a los guatemaltecos para que se le da a los guatemaltecos.